Ponen en práctica una experiencia dirigida fundamentalmente al sustento agropecuario de esta zona de la serranía cumanayagüense. No obstante, el proyecto comunitario La Herradura en la Comunidad Lomitas tiene un mayor alcance en aras de transformar la vida social y económica de los que residen aquí. La recuperación de la escuela primaria con el propósito también de generar círculos de interés y crear los futuros ganaderos, así como la atención desde el punto de vista del agua, que es un punto crítico, o sea que es un proyecto que se integra al servicio de la comunidad. Las empresas entregan hoy a las autoridades de gobierno, que es quien los gestiona y que se ha hecho a partir de las necesidades que se han planteado también por las autoridades del territorio. Vamos a dedicar varias hectáreas, por supuesto, a la parte de cultivos varios y cultivos de pastos y forrajes, que es lo que nos va a garantizar a nosotros el 90% de la alimentación de estos animales que tenemos hoy en el módulo. Un elemento muy importante es que esto es un proyecto desenganchado del barco, que se debe estar amortizando en un periodo de dos años y medio, tres años, debe cumplir su amortización. Se ha trabajado muchísimo, ha generado entusiasmo y vinculación de la fuerza en la comunidad y por duras que sean las circunstancias, bueno, el proyecto ha concebido que bajo cualquier riesgo pueda seguir funcionando y garantizando la soberanía. Nos sirva a nosotros también de ejemplo y réplica, se está trabajando en otros proyectos más en otras provincias en el país. Con el aprovechamiento de los recursos endógenos a partir del principio de la economía circular, tienen un gran reto, pero a la vez muchas oportunidades en cuanto al desarrollo de la zona. Generar más de 62 empleos en función de diversificar la base alimentaria y poder comercializarla, así como garantizar la gobernanza de su destino, es de los desafíos para quienes implementan la experiencia sinfueguera desde encadenamientos productivos. Que se basan en la producción de ganado menor, ovino, caprino, cunícola, gallinas en pastoreo, o sea, es una tecnología que no tiene los altos niveles de eficiencia, pero sí se construye con los propios esfuerzos de la comunidad y se logran en torno del 30, 50% de puestas. Bueno, y acá es un hecho ya con los niveles productivos que se van teniendo. La COGNIC también es una otra de las alternativas que se viene desarrollando por la alta capacidad productiva que tiene y todo bajo el principio de los colectivos agropecuarios laborales. De tal suerte se crean las condiciones para que en estos lares del macizo guamuayas y en Fueguero, la comunidad Lomitas logre autosustentarse y genere beneficios para la provincia. Mayelin del Sol, Notisur.